El SENA brinda nuevas oportunidades de estudio en Guatapé. Desde la oficina de espacio público se siguen recuperando algunas zonas con reubicación de vehículos. Familias en Acción hace nuevo proceso de inscripción en el municipio de Guatapé. En la vereda Los Naranjos se realiza reunión con directivas del Proyecto Luce para aclarar dificultades con empleados. Las víctimas del conflicto armado se reúnen con funcionarios del Proceso Estratégico Territorial. Profamilia realiza reunión con mujeres para realizarse la tubectomía. La unión de dos juntas de acción comunal hacen jornadas de aseo en el sendero peatonal.